Una vez que tienes ya los guiones y tienes los musicales, ya pasas a los actores. Vení, vení, que os voy a enseñar la cuadra de los actores. Esto es lo que más les gusta a ver a los chicos. Mucha gente dice que es mejor tener separados a los actores machos de las actores hembras. Digo yo que da igual, si no ves que estos les dan al pelo y a la lana. Además yo los tengo capados. No, no quiero que se reproduzcan, que no hay trabajo para todos. Vení, vení, que los vamos a ver. Míralos, ahí están los actores. Está mi mujer la Amelia que les echa de comer. Artistas, tistas, 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 artistas, tistas, artistas, tistas, cheto por ahí. Tira que tú ya has comido. Artistas, tistas, tistas. Los artistas, mil veces que les dieras de comer, mil veces comerían. ¿No ves que tienen metido en el cerebelo que mañana igual no comen? Se empapuzan, vean el Gerard Depardieu o el Marlon Blando. Pero llama a uno, llama a uno para que lo vean, llama al Calvo. Calvo, ven aquí que lo haces muy bien, ven aquí que lo haces muy bien. Son sensibles. Ven aquí. Ay, ya se ha hecho a llorar. Ay, tienen el ego muy frágil. El canela, el canela que es más mancho. Canela, ven aquí. Ven aquí, canela. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Mira, ya cómo me busca el morro. Son promiscuos. ¿Lo conocéis o no? Bueno, claro que lo conocéis, los conocéis a todos, si no, no veríais esto. ¿Queréis velos? ¿Queréis velos o no queréis velos? Pues venga, vamos a velos. Tira por ahí, canela. ¿Queréis velos o no queréis velos o no queréis velos?